Mi gente hermosísima, bienvenidas de regreso y por cierto si están aquí por primera vez, mucho gusto mi nombre es Cris Reales, bienvenidas todas y todos los que me están viendo óiganme, hoy vamos a hablar sobre cómo preparar tu piel para el maquillaje siento que esta rutina no tiene que ser tan complicada pero que es muy importante y siento que si no preparas bien tu piel antes del maquillaje tomando en cuenta tu tipo de piel, tu maquillaje se puede ver muy mal y es que esta preparación que le das antes a tu maquillaje es parte importantísima de tu cuidado de piel que por cierto, hagamos una pausa para dejar en claro esto hay cosas que tiene que ser mi rutina de piel que no va a ser mi maquillaje eso lo tenemos que dejar clarísimo, verdad porque a veces venimos y ay, fíjense que es que yo tengo mucha textura en la piel y necesito una base que dismolece no, lamentablemente el maquillaje no funciona así el maquillaje claro va a ocultar la ojera va a cualquier decoloración, etcétera pero con las texturas lamentablemente no hace pues nada a veces incluso las empeora a ver, entonces aquí lo importante que es tener una buena rutina de piel miren, a veces la piel está tan deshidratada que lo que hace es que succiona todo el maquillaje así que bueno y bueno, si quieres ver más videos como este no olvides suscribirte si no lo has hecho, el botón está acá ya me fijé de este lado y una vez que te suscribas te va a aparecer una campanita si le das click te va a avisar cada vez que subamos videos así que puedes hacerlo si quieres pasar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo hablemos sobre cómo es mi piel mi piel produce grasa en esta área produce grasa en esta área produce grasa en esta área aquí también su poquito o sea, la zona T produzco grasa por acá tengo un parcho de piel seca y todo lo de alrededor es normal como que el señor dijo bueno, esta cipota tiene que recomendar un cajón de piel vamos a darle todos los tipos de piel para que pruebe y a pesar de que puede ser un reto la verdad es que he logrado encontrar algunos productos que me gustan que me sirven y algunas recomendaciones que siento que van a ser universales a veces venimos y nuestra piel se ve acartonada con la base o hay una queja sobre la base y a veces es culpa de la piel es que la piel no está bien preparada o la piel no ha sido bien cuidada entonces la base simplemente se siente encima no se ve bonita pienso que especialmente si tienes piel seca puede ser un poco difícil siento que los exfoliantes en el mercado tienden a estar más orientados a piel grasa especialmente los económicos así que es aquí mi primera recomendación ¿verdad? The St. Ifs es el exfoliate en Nourish Coconut Oil Scrap es un exfoliante que tiene aceite de coco lo que me gusta muchísimo de él es que ustedes lo aplican en el rostro y se siente como un aceite literal grasosito etcétera pero muy hidratante y entonces luego hacen lo que tienen que hacer se empiezan a exfoliar en sus zonas le agregan agua y se convierte en una leche literal se hace blanco y se cae y no te deja grasosa ni nada entonces es súper conveniente yo recién lo acabo de aplicar me encanta si tienes piel seca si tienes piel grasa todo tipo de piel yo siento que lo puede aprovechar muy bien St. Ifs me gusta hace como que exfoliantes para cualquier tipo de necesidad y es económico entonces este en específico me gusta bastante creo que es uno de mis favoritos de ellos el detalle es que si vos dejas que tu piel venga y se acumule mucha célula muerta llega un punto en el que tu cuidado de piel deja de penetrar y llega un punto en el que tu maquillaje simplemente se ve puesto sobre tu piel no se difumina tan bien se difumina mejor en unas áreas en otras áreas se nota seco es un desastre entonces el exfoliante no es opcional oiganme y si alguna se va a casar está por acá se va a casar yo les recomiendo que empiecen a utilizar exfoliante con mucha diligencia en rostro y en labio verdad le van a hacer la vida muchísimo más fácil a la persona que les maquille su maquillaje se va a ver mucho más lindo de nada y lo pueden hacer durante las noches no lo tienen que hacer en el día cuando se van a maquillar verdad sin embargo si tienen un día importante de maquillaje a mi me gusta hacerlo ese día me levanto bien temprano me empiezo a preparar con anticipación y me hago mi exfoliación y entonces ya me puedo maquillar y a la paz reine mi el hidratante si es un paso que tienen que hacer a diario y no puedo expresar cuan importante es si vos tenés piel grasa y me estás viendo y pensás que por ser grasa no puedes utilizar hidratante no 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 más bien todo lo contrario verdad porque tu piel probablemente lo que tiene es mucha grasa lo que produce es mucha grasa no agua entonces necesitamos darle agua como para que deje de producir grasa porque a veces la grasa de esta producción es porque tu piel está seca y ya está haciendo de todo para poder sentirse un poquito menos tirante tal vez mi piel en este momento la verdad es que está bastante seca estoy pasando por un episodio complicado de mi vida porque siento que mi piel está súper seca pero sigue produciendo grasa en esta área entonces tengo que ser he estado tratando de darles de hidratantes un poquito más nutritivos pero que tampoco me vayan a poner tan grasosa durante el día porque es un desastre verdad dos de mis favoritos de los que más menciono son de Clinique el Dramatically Different Moisturizing Gel me gusta esta línea que tienen el gel para piel grasa tienen el lotion para piel seca y sacaron un cream que ese es para piel muy muy seca o con parchos de piel seca la verdad es que me parece bastante completa no está terriblemente cara y bueno es Clinique de Clinique siempre Moisture Surge óiganme cuántas veces menciono este hidratante por acá siento que es un poquito un poquito más hidratante que este y un poquito más no sé como refrescante la verdad es que me gustan los dos muchísimo por alguna razón siento que este es más nutritivo siento que mi piel como que lo absorbe un poquito más ya sé por qué es hombre el principio activo de esta línea Moisture Surge es ácido hialurónico el ácido hialurónico no solo hidrata tu piel sino que es hidrofílico entonces lo que hace que empieza a capturar el agua de alrededor y la absorbe para tu piel entonces este no solamente te hidrata sino que hace que tu piel absorba más agua de la que normalmente absorbe y he allí había olvidado ese detalle esa es la razón a veces antes de maquillarme voy a poner esta en la categoría de hidratante porque tampoco quiero ponerles 15 pasos antes de maquillarse que para cuando ya se maquillen ya pasaron 45 minutos ¿verdad? y ya van terriblemente tarde no, tampoco estos dos pasos yo diría que son opcionales cuando se van a maquillar pero si pudieran agregarlos creo que son un plus especialmente este ese es un spray hidratante me gusta aplicarlo antes y después del maquillaje no sé siento que le da un inicio fresco a todo el mejengue que va a suceder ¿verdad? antes del hidratante perdón antes del hidratante no antes del maquillaje me lo aplico con mi rostro limpio y bueno empiezo a aplicar mi hidratante una vez que se absorbió aquí tengo uno este Farsali es bien fufurufo estoy trabajando en conseguirles productos económicos para cuidado de piel créanme créanme paso probando muchísimos me cuesta encontrar bueno ¿verdad? este solamente es un ejemplo ni siquiera lo tienen que utilizar lo colocan antes los cerramos concentrados penetran en capas más profundas de la piel entonces se ponen antes del hidratante porque también te ayuda como a preparar la piel para absorber todo lo que se viene de cuidado de piel por eso es que debe ser tu hidratante luego entonces bueno pueden aplicarlo pueden aplicarlo es decisión personal y finalmente una cremita de ojos ¿cuántas honestamente utilizan cremita de ojos? a ver déjenme saber en la sección de comentarios ¿utilizan cremita de ojos o no? para mí es un paso muy importante fíjense que no solía hacerlo hasta que se puso de moda el famoso baking una vez que empezó de moda esta técnica y yo la quería hacer en mí me gustaba pero al mismo tiempo es como que me dejaba esta área muy pesadita entonces dije ok voy a empezar a utilizar una cremita de ojos como para hidratar mejor esa área y siento que me ha ayudado muchísimo dos de mis favoritas del momento hay tres pero la otra no la tengo aquí a mano It Cosmetics Bye Bye Under Eye me gusta muchísimo porque siento que la aplica así como que le da firmeza al área de manera suave o sea vos lo aplicas en el área y no sé vas a sentir como que le da un poquito más de estructura esa área que no se siente tan frágil no sé cómo lo hace me encanta muchísimo nuevamente It Cosmetics Bye Bye Under Eye esa la he estado utilizando muchísimo por acá también es de Clinique se llama All About Eyes siento que hace lo mismo que esta un poco menos siento que esta es un poco más hidratante siento que esta me da un poco más de firmeza las estoy rotando la verdad es que es como que la que está enfrente mi reina y la tercera tiene que ser de Mario Badescu la quiero incluir porque si bien no es baratísima definitivamente es una versión económica de una crema de ojos una muy buena crema de ojos tiene ácido hialurónico la voy a colocar en la cajita de información ya saben que encuentran todos los productos verdad pero estas tres la verdad es que me han gustado hay más hay más hay más definitivamente pero estas tres me parecen muy muy buenas y para finalizar protector solar este paso para mí es el paso que más pereza me da y es el que más me arrepiento no hacer les cuento que de algunos años hacia acá poquitos empecé a experimentar como manchitas como puntitos acá yo decía ay si son como las cicatrices de un puntito negro que me saqué o algo ay que ilusa eran manchas de sol la morena pensó que ella no no se iba a manchar porque era verdad no sé no sé no sé qué tipo de privilegio pensaba esa man que tenía que no se iba a manchar pero bien me ha costado encontrar uno que me encante de las cosas más cercanas que he encontrado tiene que ser este de Dr. George se llama Every Sunday UV Sun Fluid es protector solar tengo una muestrita nada más he querido comprarme el tamaño completo siempre está agotado si tiene buen protector solar o alguno que le guste déjenme en la sección de comentarios me parece que me han recomendado uno de una marca Heliocare podría estar equivocada déjenme saber ustedes que utilizan en la sección de comentarios ando buscando protectores solares y como tip final mascarillas hidratantes especialmente cuando tienen un evento importante especialmente si ese día se tiene que hacer su maquillaje y tiene que ser como que es opcional yo amo las mascarillas hidratantes antes del maquillaje siento que es como un boost de hidratación en tu piel que se nota que el maquillaje cuando lo pones encima se nota y me ha encantado ese tip verdad tengo dos fufurufos aquí sin embargo el primero que les voy a recomendar es si tienen algún aceite ya sea de almendra ya sea de macadamia que me gusta mucho jojoba me gusta mucho incluso si tienen almendra pueden aplicarlo dejarlo unos minutos que se absorba luego lo limpian y se maquillan normalmente verdad o si quieren están pensando en algún producto por ejemplo es de Farsali el rose gold elixir lo pueden aplicar lo pueden dejar que se absorba después lo quitan este me da un pesar mostrarlo porque aquí en Honduras no se puede conseguir si alguna de ustedes lo puede conseguir en su país benditas del señor verdad porque aquí todavía no vamos a hacer presión para que se pueda es de dermacol se llama morning beauty mask lo probé me llamó muchísimo la atención que en una de las charlas que nos dieron alguien mencionó que era su favorito y yo dije una mascarilla para la mañana a quien tiene tiempo para una mascarilla en la mañana pero decía que se aplicaba 5 minutos que no se que pero desde que lo conseguí desde que me lo dieron es como que me parece super conveniente especialmente con este episodio he estado teniendo un episodio de piel seca bastante terrible verdad aquí en esta área es donde peor me está yendo no se si tiene que ver con el hecho de que me estoy haciendo depilación láser el viaje y toda mi vida ocurriendo no se solamente sé que estoy un poco ya desesperada esta área de acá mía grita estoy como que duermo con un aguacate prensado pero en fin la verdad es que parece fin me parece muy apropiada la poner la dejas 5 minutos la quitas listo te maquillas muy muy bueno nuevamente es un paso adicional extra si te fijas lo que te recomiendo para diario básicamente sería hidratante cremita de ojos y tu protector solar si hay un tónico que puedes aplicar lo puedes hacer en la noche si de repente en la noche te sentís un poquito con más tiempo verdad estoy tratando de darles todos los tips y todas las cosas como para que ustedes puedan resumir y que sepan que a pesar de que hay mucho producto acá es porque hay muchas opciones pero no tienen que tardarse una barbaridad de tiempo para tener su piel lista para el maquillaje no me puedo ir sin mostrarles esta mascarilla es una de mis absolutas favoritas la uso la uso la uso y siento que mi piel no se aburre de ella simplemente la ama la absorbe y no me cada vez que la utilizo manejo con la piel como radiante me encanta es de glam glow quisiera que no fuera glam glow porque eres así pero bueno no puedo dejar de mostrarla solo porque es fufurufo verdad creo que lo ira de serán es de glam glow se llama thirsty mud hydrating treatment es esta azul que está acá este es un tamaño pequeño vienen con su tarrito fufurufo verdad pero les muestro este tamaño porque me duró bastante tiempo pero esta ustedes se la ponen y supone que es una mascarilla la quitan luego de 10-20 minutos yo duermo con ella y cuando tengo días importantes de maquillaje me lo pongo me lo dejo la cantidad de tiempo que dice y me la quito y boom piel radiante para el día lista y bueno chicas eso es todo por este video se fijan muchísimas opciones sin embargo los pasos primordiales en mi opinión para maquillarte a diario definitivamente tendrías que hacer tu hidratante tu cremita de ojos tu protector solar les di esos tips adicionales cuando tienen que hacer que ese maquillaje se vea muy bien porque el maquillaje y el cuidado de piel van tomaditos de la mano hacia el atardecer así que revisa que quejas tienes de tu maquillaje realmente el maquillaje que te está haciendo clavo es tu rutina de cuidado de piel la que déjeme saber en la sección de comentarios si tienen algún producto maravilloso del que tengamos que saber y si es económico mejor si es un brufo también colóquenlo verdad porque hay que verlo pero bien espero haya sido útil chicas espero les haya gustado déjenme saber en la sección de comentarios si tienen alguna otra idea para video y nos vemos en la próxima bye ok